Bienvenidos al Regimiento de Ganaderos a Caballo. Esta es la casa de todos ustedes, de todos los argentinos, creada por el General San Martín. Arriba de la mano, ¿quiénes son los que quieren ser ganaderos? No sean grandes. Más arriba, más arriba. Todos ganaderos, pero muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Les vamos a mostrar cómo sería un día chíptico de ver los ganaderos. Así, los que no levantan la mano, se van a contagiar y van a querer levantarla, van a estar... ¿Vos también querés ser ganaderos? Bien. Vamos a empezar trayendo la música. Dicen que la música es la alegría, ¿verdad? Allá arriba, esos ganaderos que se ven allá, son los músicos. Ellos se llaman Pamparria Militarra de Perú. Son músicos sordos, así que para hacerlos bajar, nosotros los tenemos que llamar a la cuenta de tres bien fuerte, con su nombre, que se llaman Pamparria. Uno, dos, tres. No, 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 así no van a venir. Migretas tan suavecitos. Hágan de cuenta que la mamá lo dejó sin el postre y están enojados. Con la cuenta de tres, la mamá lo dejó. ¡Vamos luego! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! 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 Acompañamos compañitas a ver para que se vaya el río. ¡Palmas, palmas, palmas para nuestra querida Pamparria! A sus ingresos de Jardín Histórico, es ella la Pamparria Militar Acto Perú. Ya que en este arrancimiento tenga la verdad, se acaba de crear San Martín. Para su presentación puede hacerlo a pie o montada en su clásico trabajo, por dicho. Tiene que tomar la marcha, hasta luego está el paso. Marcha de Cabas de Línea. ¡Vamos! 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 Fuertes aplausos para nuestros músicos, muy bien, aplausos a los discos inscribidos para la fanfarria. Bueno, ahora, ahora viene la parte que no les va a gustar a ustedes porque esto que van a ver ahora después en la semana se lo va a tomar la maestra de bolsa, que es un examen, así que tienen que estar atentos, muy atentos, tienen que memorizar los instrumentos que vamos a traer aquí porque lo van a rendir en una prueba de... no, mentira, lo van a rendir, pero lo tienen que saber y lo tienen que contar en la casa. A ver, necesito una trompeta, una buena trompeta, el mejor trompetista que tenga la fanfarria, que va a ser presente. ¿Cómo se llama este instrumento? ¡Más fuerte! ¡Ahí lo más, ahí lo más, top, levántelo, levántelo, levánte la trompeta. ¡Ay, miren la trompeta, la están mirando todos, todos! ¡Bien! Ahora escuchen cómo suena esta trompeta, a ver, algo divertido para los chicos. Era como suena la trompeta, a ver, algo divertido para los chicos. ¡Hay aplauso para mi trompeta! ¡Fuerte, fuerte! ¡Muy bien esa trompeta! ¡Excelente! ¡Bien! ¿Ya memorizaron? ¡Trompeta! Recuerden para el examen. Ahora vamos a llamar un trombón. ¿Cómo se llama ese instrumento? ¡Trombón! ¡Bien! Un trombón. Lo va a levantar bien alto para que lo miren. Lo memoricen y lo graben en su retira. Levante el trombón, levántelo. Este es el trombón. Miren qué largo que es. Y a ver cómo suena. ¡No! ¡Uuu! ¡Uuu! Queremos algo más lindo, más fuerte, trombón. ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Ahora sí! ¡Fuerte de aplauso! ¡Está enamorado! Con esta pode muy romántica. Ahora vamos a basar un barítono. Que baje un barítono. ¡Es más lastime! ¡Es más filler! Este nombre es más difícil. A ver si lo van a acordar. pero muy bien lo estoy subestimando muy bien a ver memoricen este sonido que es muy bonito a ver con quien nos va a tocar el cabo luna fuerte aplauso para esta marcha alguien sabe que marcha era ya presentamos los instrumentos ya presentamos los instrumentos así que ahora vamos a mostrarles lo que hace un granadero en un día típico, un día común y corriente por la mañana los granaderos nos levantamos para ir a trabajar quizás en su casa lo despierta la mamá, el papá ustedes quieren contestar 5 minutos más siempre, 5 más en clase 5 minutos más, bueno acá no hay 5 más a ustedes lo levantan con una caricia con un beso acá también, nuestra caricia es al oído con este toque de trompeta que se llama Diana van a ver a este granadero que está durmiendo en esa cama que se va a levantar atentos todos toque de Diana dos veces hoy se levanta el granadero tenemos aplauso para estos granaderos miren que rápido que se levanta se está colocando el pantalón ahora vienen los tiradores ustedes se levantan así de rápido no creo, ¿no? vos sí entonces ya está para el granadero listo ya se puso las botas ah, pero más rápido que un momento fuerte el aplauso para este granadero rapidísimo muy bien y ahora ustedes que hacen después de ir al baño a desayunar muy bien como les decía el oso, ¿verdad? ahora tiene que desayunar el granadero así que pero vamos a hacer algo simultáneo vamos a hacer desayunar a nuestro caballo y a nuestro granadero con el toque de rancho el granadero va a ir a desayunar y nuestro caballo también tiene que desayunar así que vamos muy bien ahora tenemos desayunando el granadero nuestro granadero toma mate ustedes deben tomar leche, yogur, cereales nosotros tomamos mate con galletitas nuestro caballo desayuna pasto miren como está comiendo pasto come pasto, desayuna ahora sí vamos terminando el desayuno y nos tenemos que preparar para comenzar nuestras actividades bueno, a partir de este momento nuestros granaderos se van al fondo se terminan de vestir de granadero y traen a sus caballos ahora vamos a ver cómo es un día de instrucción nosotros le llamamos instrucción a lo que ustedes cuando van a la escuela a aprender, ¿verdad? bueno nosotros vamos a ver vamos a representar cómo el general San Martín creó el regimiento creó el uniforme adiestró y enseñó a cada uno de nuestros granaderos cómo combatir cómo cuidar su caballo su uniforme cómo pelear por la libertad y la independencia con un severo entrenamiento que ahora ustedes lo van a poder apreciar estos son los granaderos y su caballo que vienen a mostrarle a cada uno de ustedes cómo se entrenaron nuestros granaderos en 1212 por el general San Martín bueno, ahora van a presenciar después de un toque con atención y corte va a ser la revista nosotros le llamamos revista a lo que por ahí ustedes le dicen cómo me voy a la escuela tengo la mochila tengo la campera tengo el celular porque ahora llevan celular de la escuela tengo la carpeta de la cartuchera bueno, que controlan todo lo que llevan nosotros le llamamos revista ahora vamos a poner a los granaderos frente su caballo para la revista y el tarjeto se va a fijar que esté todo en condiciones para empezar la actividad diaria para la revista mar mar en este momento el sargento de semana pasa revista a sus caballos y a sus granaderos que estén bien vestidos que estén listos para comenzar la instrucción tenemos trabajo listo tenemos los granaderos listos tenemos todo listo con el próximo con el próximo toque los granaderos vuelven a su lugar tenemos los granaderos y los caballos listos para subir a su caballo nosotros llamamos montar a caballo ahora va a venir el toque de montar caballo para que los granaderos suban a su caballo prepararse para montar ahora sí ya tenemos nuestros granaderos arriba de su caballo con el toque de paso y una marcha y una marcha de paso van a marchar a sus lugares para comenzar con la instrucción antes tienen que sacar el sable nuestros granaderos tienen que tomar su sable que era su herramienta de trabajo con este toque sacan el sable un aplauso para nuestros granaderos arriba de su caballo y ahora sí con el toque se van a sus lugares con la instrucción con la instrucción con la instrucción Y así comienza el día de hoy de Navidad, comienza su entrenamiento, los primeros trabajos y primeros dinetes se disponen a prepararse para la instrucción. Largarlo primero, largarlo primero. Ahora vamos a ver, grabaderte al paso, dos instables van a tocar para empezar con la práctica del cableo. Trote. Trote. Ahora vamos a cambiar el aire, el paso pasa al trote, ahora nuestro caballo va al trote. Trote. Trote, trote. Trote, trote. Trote. Ahora nuestro caballo va a cambiar el aire de la galope. Ahora galope. Trote. 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 ¡Fuerte el aplauso para nuestros granaderos! 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 y ahora si le damos el último fuerte aplauso para el coronadero fuerte fuerte el aplauso y ahora si le damos el último fuerte aplauso